En un operativo en la Jagua de Ibirico, 14 personas fueron capturadas y se decomisaron bienes valorados en más de 250 millones de pesos. La estrategia Cesar Territorio Seguro involucró a más de 60 policías y 6 allanamientos. Entre los detenidos está un individuo conocido como el influencer. Más de 60 efectivos policiales llevaron a cabo la estrategia institucional Cesar Territorio Seguro en la Jagua de Ibirico, logrando importantes resultados en seguridad ciudadana. Durante 6 diligencias de registro y allanamiento, se realizaron 14 capturas significativas, incluyendo la de un individuo conocido como influencer, implicado en la venta de estupefacientes y uso ilegal de redes sociales para dicha actividad. El operativo también resultó en la incautación de 3 armas de fuego artesanales, 150 gramos de estupefacientes, 4 motocicletas recuperadas y la emisión de 49 comparendos a motociclistas por infracciones diversas. El día de hoy es para nosotros grato presentar los resultados, resultados que enmarcamos dentro de la estrategia que hemos denominado Cesar Territorio Seguro. Durante estas diligencias de allanamiento, que fueron más de 6, logramos resultados importantes, resaltando algunos de ellos, como fue la desarticulación de la organización delincuenciada autodenominada Los Barbas o el Combo de Barbas, que se dedicaban básicamente al expendio de estupefacientes y demás modalidades delictivas. Asimismo, resaltamos la captura de una persona que se denominaba o cuyo alias es el influencer, quien al parecer utilizaba las redes sociales como medio para comercializar sustancias estupefacientes, haciéndola llegar a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Durante esta estrategia institucional podemos además resaltar resultados como fueron 13 capturas en flagrancia por diferentes delitos, una captura por orden judicial por el delito de terrorismo, tres armas de fuego que salen de circulación y dejan de hacerle daño a nuestra comunidad de La Jagua, más de 150 dosis de estupefacientes que podemos garantizar que no llegarán a nuestros niños, niñas y adolescentes, cuatro motocicletas recuperadas, 49 comparendos realizados, actividades por la ley 1801 que buscan la prevención y los comportamientos contrarios a la convivencia, más de 1.230 cajetillas de cigarrillos y mercancía por contrabando incautada por un total de 250 millones de pesos. Además, se confiscó mercancía de contrabando valorada en más de 250 millones de pesos, que incluye 230 cajetillas de cigarrillos, accesorios para celulares, licor, bisutería y prendas de vestir. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.